Tarek, conocido como Pata Negra, ha sido puesto a disposición judicial. Ese es el momento en el que la Policía Nacional le introduce en el Palacio de Justicia, en una unidad del cuerpo, para que preste declaración ante el juez. El conocido como Pata Negra fue detenido la pasada noche en la frontera después de que contra él pesara una orden de búsqueda, al ser identificado como la persona que habría quitado la vida del joven Yashin de una puñalada en el corazón. En esta zona fue donde mataron a Yashin el pasado mes de diciembre. Ahora se confía en que haya justicia.